Amigos, fíjense esta historia impresionante porque hay más preguntas que respuestas en el caso del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Le voy a explicar. El capo, México-americano, ya no está bajo custodia del sistema penitenciario de los Estados Unidos, donde purgaba una condena hasta el 2056. Recordemos que alias La Barbie había sido sentenciado en el 2018 a más de 49 años de cárcel por cuatro delitos de narcotráfico y un cargo por lavado de dinero. Y él estaba cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad llamada Coleman en Florida. El momento es que no se sabe en dónde es que se encuentra.